Demos los oca, ella se pone loca Demos los oca, ella se pone loca Nunca se deja ver, no sabe disimular Tenerlo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como a las 512 Me la como entera y nadie se entera, pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como a las 512 Me la como entera y nadie se entera, pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se vista es por Tiene el puri aquí, el de Perú, solo con anti-amor Una buena aguanta en presión y la tienen bloqueada, eh Un puer de psycho toqueada, no breguen en la calle, pero está baqueada La baby está muy dura, pa' mi que está baqueada, eh Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh Miña buena se le nota, pero le explota la nota, eh Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en tu aguita la pose, eh Mala como entera, nadie se entera, con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un guiso como la 512 Mala como entera, nadie se entera, con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Miña buena se le nota, miña se le nota Miña buena se le nota, miña se le nota Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Hasta en un privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que se bebe Acortarse mal, pa' sentirse bien No quería fumar, pero le dio el ven Una Barbie, pero no busco un ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' acortarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo, pero él quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Me hice tiempo como un preso Si la ves, no le hables de eso Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un viso como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un viso como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.